¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos en otro nuevo vídeo y voy a ir directo al grano, ¿vale? Quiero explicar una cosa y es sobre el vídeo anterior que subí, que es sobre el Stab Shop, el evento que hicimos en Barcelona. Bueno, que hicimos no, al que fui, que montó mi colega Eric Parra. Y bueno, pues he visto que ha sido muy corto, han sido 4 minutos y algo. La verdad que duraba 7 minutos, así aproximadamente, pero en edición ha bajado todo eso. Así que quería recompensarlo con este vídeo. Sé que es muy poco lo que duró, así que voy a intentar que este vídeo dure más y hacerlo más, digamos, más abierto para que me entendáis. Primero quiero disculparme por esa gente que esperaba un vídeo más largo y mejor, pues pedir perdón por eso. Traeré otras cosas. Iré explicando al final del vídeo lo que voy a hacer, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en el vídeo de hoy, ¿vale? Hoy os voy a enseñar todas mis últimas compras antes de mi cumpleaños, que es este viernes 22 de febrero. Pero vosotros estaréis viendo este vídeo el 24, que es domingo por la noche. Por ahí estaréis viendo el vídeo. Vale, empezamos con esto, ¿vale? Es un shoulder bag transparente. Esto me lo pongo así y así. Es un shoulder bag de toda la vida, pero es de Staff Shop, como visteis aquí. No sé si se ve bien. Ahí lo veis, Staff Shop. Cuando fui al evento, pues me lo compré y estaba muy bien de precio. No fui el único que se lo compró. Se lo compró bastante gente. Y bueno, pues dije... Lo tengo en mi casa de decoración y lo tengo aquí colgado. Y la verdad que me gusta. Os dejaré por aquí una foto de cómo lo llevaba en el Staff Shop. Y bueno, pasamos a la siguiente cosa, ¿vale? La siguiente cosa es una camiseta. No me la he comprado yo, ¿vale? Me la ha regalado mi novia. Que dejaré por aquí su Instagram para que la sigáis, porque son unas fotos de la polla, ¿vale? Y es esta camiseta de aquí, ¿vale? Es Uniqlo por Barrio Sésamo de Caops, ¿vale? Y la colaboración salió hace un montón de meses, el año pasado. Pero bueno, estaban súper bien de precio. O sea, han bajado muchísimo. Y bueno, pues fuimos, vimos que había y dijo, pues te la compro. Ella se compró también un par. Y a mí me compró esta. La verdad que me gusta porque tengo todas las camisetas negras. O sea, tengo camisetas negras, pero no llevan colores así llamativos como el amarillo, el azul, el rojo. Y aquí el Caops, que sinceramente a mí me gusta mucho. La verdad que este verano me la voy a poner bastante. No sé, a mí me gusta. Y si vais por Uniqlo, que está en Paseítegras en la tienda, si subís a la tercera planta, creo que es la de arriba del todo, las veréis. Pero solo hay tallas S y M, creo. L me extraña. Pero la verdad que está súper bien. Por el precio al que está. Y me gusta mucho, la verdad. Me la voy a poner bastante este verano. Vale. La siguiente cosa, ya cada vez voy a hacerlo a más tocho, porque ya solo quedan dos cosas, ¿vale? Entonces, lo siguiente es más fuerte, digamos, algo más valioso, ¿vale? Porque es de la marca Gucci. Todos sabéis que a mí, Gucci, soy súper fan de Gucci. Tengo las zapas, el pantalón. Y no sé si tengo algo más. Que recuerden, no lo sé. Bueno, pues fui a Gucci. Tenía una camiseta reservada de hace mucho tiempo. Si me seguís en Instagram, que os lo dejo por aquí, veréis que yo lo puse en mis historias, que me la iba a comprar, que la tenía en el carro. Y bueno, pues la reservé. Fui a Gucci. Hablé con mi asistente de Gucci, que es Tomás. Y me reservó la camiseta durante dos semanas aproximadamente. A que pudiera ir a comprarla. Y es esta camiseta, ¿vale? A ver si se ve bien, porque no me la he estrenado todavía. Es esta camiseta aquí, ¿vale? De Gucci con el símbolo, con el estampado de Gucci, ¿sabes? Como el básico. Pero este es el de colores, el rainbow, que salió esta temporada. Y sinceramente es mi camiseta preferida de Gucci hasta el momento que he visto. Porque las otras son básicas. O sea, básica, ¿vale? Es un negro estampado. Pero me refiero, esto lo hace de otra manera. A mí, sinceramente, me gusta bastante. Y es una talla S. Creo que es una talla S. Y me dijeron que es la única que ha llegado a toda Barcelona de esta talla. Me extraña porque es una camiseta que debería haber llegado más. Sinceramente, eso no lo creo. Creo que llegaron más porque también he visto a algún chaval con esta camiseta. He visto a uno solo en toda Barcelona. Y esta. Y sinceramente, este verano me la voy a poner muchísimo. O sea, antes de que empecéis a comentarme por los vídeos, no te cambias de camiseta. Me la he comprado para eso. Para usarla y para llevarla. Porque me gusta y porque quiero. Y la voy a llevar porque para eso me la he comprado. Así que, pasamos al siguiente. El siguiente es de lo más tocho que tengo en toda mi colección, se podría decir. En mi colección de Streetwear y Lujo. Creo que es lo más tocho. Sinceramente, sí, lo más tocho que tengo. No me esperaba tener algo así. Nunca, ¿vale? Y sí, es Louis Vuitton. Es Louis Vuitton. La nueva colaboración de Virgil Abloh con Louis Vuitton. Salió hace nada, hace nada que salió. Hicieron un pop-in en Barcelona, en la tienda de Pasitegracia. Y fui. Y bueno, pude comprar algo. Lo compré hace poco porque tenías que hacer un pre-order y luego te lo enviaban. Y sí, muchos me habréis visto en Instagram que he subido una foto con mi novia de unos outfits el día del staff shop. Y pues sí, me compré el Puchet de Louis Vuitton con Virgil Abloh. ¿Vale? Es este de aquí. Lo voy a acercar para que lo veáis bien. Os dejaré luego al final unas tomas para que veáis cómo es todo. Está chulísimo los detallitos así en naranja. Quedan súper bien. Y bueno, pues, no es gran cosa. No es gran cosa. A ver, no es que sea gran cosa. Sinceramente es una pieza muy valiosa actualmente. Y creo que es una pieza que no perderá valor durante el tiempo. Porque es del primer drop que ha sacado Virgil Abloh con Louis Vuitton. Y bueno, pues, hostia, si tengo monedas y todo. Aquí viene la correa. Es esta de aquí. Se la he puesto muy poco. Nada, una correa simple porque yo soy de llevarlo así. ¿Vale? Para que veáis. Yo lo agarro aquí y me lo llevo así colgado. Entonces la correa, si me la pongo por aquí, molesta un poco. Bueno, no es que moleste. Es un poco incómodo. Pero, bueno, me lo veis, si me veis por la calle o lo que sea. Puede ser que sí que lo lleve o puede ser que no. Depende del día y todo eso. Tampoco quiero explotarlo porque es algo que no es para llevarlo cada día. Es más que, pues, si lo quieres sacar un sábado o si te vas de viaje. Es algo que creo que puede ser muy útil. Entonces, pues, creo que le daré bastante uso, creo. Y en caso de que no le dé bastante uso, pues, lo tendré de recuerdo o ya veré qué haré con él. No creo que lo venda, sinceramente, porque es algo muy especial y me ha costado conseguirlo, la verdad. Y ahora, para finalizar, esto es lo más tocho que tengo, ¿vale? No lo he comprado. O sea, está comprado, pero no os lo voy a enseñar porque no es nada material. Me voy a Londres con mi novia el día 9 de marzo, ¿vale? Nos vamos un fin de semana a Londres. Ya tenemos el vuelo y el hotel reservado. Vamos a estar allí un fin de semana en Londres. Quiero que me digáis si queréis que grabe un vlog o no. Vamos a visitar un montonazo de tiendas. Ya de reventa, de lujo, de streetwear, de todo. O sea, vamos a visitar un montón. Vamos a estar prácticamente el fin de semana mirando el sábado entero, mirando un montón de tiendas. Tenemos una idea en la cabeza porque nos queremos comprar unas zapatillas. Si me seguís en Instagram, tanto a mí como a mi novia, que los dejaré por aquí otra vez, veréis qué zapatillas son. Los que me seguís, pues, ya habréis visto cuáles son porque no las hemos probado este sábado aquí en Barcelona. Así que, pues, decidme en los comentarios si queréis que grabe vlog o no. Creo que puede estar bastante interesante. Puedo sacar bastante material y os puedo ayudar a enseñaros las tiendas a las que podéis ir y deberíais ir en el caso de que vayáis a Londres, ¿vale? Yo personalmente, a mí me lo ha recomendado Snicker Family Fuego, que es Aritz. Me ha dicho que me pase por todas esas tiendas. Estaré con él, lo más probable, el sábado 9 de marzo, allí en Londres, porque gané un sorteo y me tiene que dar el premio. Así que, dejadme por los comentarios si queréis que grabe un vlog o no. Depende del apoyo que tenga este vídeo, pues, lo grabaré o no. Si no lo grabo, es estar más tiempo con mi novia porque vamos para celebrar nuestros cumpleaños, porque el cumpleaños de mi novia es el jueves que viene y el mío es este viernes. Así que, si queréis que grabe, grabaré y si no veis que no es buena opción que grabe, pues, no me llevaré la cámara y estaré más tiempo, digamos, centrado en nosotros, que para eso lo hemos pagado, ¿no? Para celebrar nuestros cumpleaños. Así que, espero que os haya gustado este vídeo. Antes de acabar, quiero decir que mucha gente me dice, mucha gente me dice que hablo como muy tranquilo, que debería ponerle macanas. No es que no le pongan macanas, es la manera en la que yo hablo. Yo no me invento ningún papel, ningún personaje. Este soy yo, este soy yo realidad. Si me habláis por la calle, puede hablaros igual. La Virgilio el otro día me dijo, tienes que ponerle un poco más de entusiasmo. Yo lo intento, ¿vale? Lo intento, pero no me sale porque es un personaje. Es como querer hacer un personaje y quiero demostraros quién soy yo de verdad. Este soy yo de verdad. Tengo sangre en las venas. Hablo así y si no os gusta, no miréis mis vídeos. Así soy yo, así que si os gusta, pues, dejadme un like, suscribiros si todavía no lo estáis. Seguidme en Instagram por aquí otra vez porque tenemos un sorteo pendiente. Lo dije en el anterior vídeo, el sorteo sigue en pie a los 10.000 suscriptores. Tal vez 10.000 me ha pasado un poco, pero sigamos. Si esto sube rápido, si yo veo que estamos rápido los 5.000 y va subiendo rápido, rápido, rápido. Tal vez no lo haré a los 10.000 y lo haré a los 5.000 o a los 6.000. Haré el sorteo, ¿vale? Tengo un viaje también, todavía no lo tengo preparado, ¿vale? Pero queremos ir en Semana Santa a París y tal vez en verano volveremos a Londres o Milán, ¿vale? Si llegamos rápido, yo iré un fin de semana a Londres. Compraré una camiseta o unas zapatillas que yo vea que me mola y las sortearé entre todos mis suscriptores. Así que si os ha gustado el vídeo y queréis participar en el sorteo, dejaros un like, dejaros un subscribe. Suscribiros a mi canal si todavía no lo estáis para apoyar este vídeo al máximo y poder hacer el sorteo. Y bueno, seguidnos en Instagram, a mí y a mi novia que están por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ey! Antes de acabar, os dejo por aquí unas tomas con música de todas las compras que he hecho antes de mi cumpleaños. Ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. ¡Y adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!